El único rapero del planeta que compró dos Bugatti en menos seis meses, tu demagogia en mis meses, prendieron velones para que en la vida a mí me vaya mal, cuando tú has visto que el que está con Dios aquí le va mal. Tomo mojo, 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 dame en cuenta, dame en cuenta, dame en cuenta, dame en cuenta. Tú no eres bruto, eres inteligente, no eres tramo, oye, estudiate contabilidad pa' ministrar la olla. Lo que más te duele fue que lo logré yo solo. Pa' la demagogia no es pa' ti y aguanta el dolor. Cambio un millón de dólares al 54, no le tires a tu mujer, te ocupé en cuatro. En el cuerpo yo no tengo ven, un reguero de alambre. Cuando freno por los bloques se siente el calambre, el enjambre. Llegan los cordones de seguridad No es pa' cuidarme a mí por los que estén en la bóveda Apartamento en Miami, mansión en LA Cuando me llaman pa' pedir, se oye con delay Tama en cuarta, tama en cuarta, tama en cuarta 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 Yo no sé pa' ponerla, yo la tengo, yo no invento Tos quieren ser Montana, mándenme mi por ciento Ando buscando hoja, el Bugatti rojo adentro Yo estoy casi en los treinta, el Alfa en los trescientos Los cu**os yo choco, no le llega a tu eres chueco La nueve da muy poco, me gusta deja hueco Nada más soy yo que toco, lo contrario tan seco A Billy Boba City con esos palos frecos Gemi a la más sana, hoy en la contraquina Tome un cu**o bacana, nada más rap de la harina La mañana es Montana, el gusto que fascina Antes de matar los monchidón de Tina Titi tina, Ketina, lo monchidón de Tina Ya no te algeteo con la música cuarto every day Pero los tigres míos no salen ni un chase La mujer y la hierba que llevaron de ley Quémala, quémala, quémala La mujer y la hierba que llevaron de ley Quémala, quémala, quémala La mujer y la hierba que llevaron de ley Quémala, quémala, quémala La mujer y la hierba que llevaron de ley Quémala, quémala, quémala ¿De qué talento el diablo? Me está hablando tuyo Lo que estoy en cuarto Te hace el Alfa, el Jefa, los f**os me tienen harto Aunque no aparente yo vengo del bajo mundo y quien no quiera creerme Ahora estoy enoja porque conocí la olla gracias a la vecina del lado que me desaboya Yo la pasé pero voy por lo mío Si me viste con camisa estaba haciendo un lío La mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, 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 quémala La mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, 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 quémala La mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, 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 quémala ¡Tame en cuarto, tame en cuarto, tame en cuarto, tame en cuarto! ¡Ya! ¡El que abrió el camino! Para que todos puedan pasar Pero al querer entrar todos al mismo tiempo ¡Se van a matar! Go a Montana Mark Big El Jefe Records A los Poker Music ¡Chac! ¡El Mejor! ¡Eh! ¡Va!